que desde mi perspectiva es importante que los tengamos. Así que ponga papel y lápiz porque en estos más o menos 30 minutitos que tenemos de tiempo vamos a compartirte algunas de las estrategias, algunas de las cosas que hemos hecho que a mí en lo personal me han servido muchísimo y quiero compartírtelas para que también te dispares en resultados semanales. Bueno, lo más importante para comprender en esto es que uno de los estimuladores del plan de compensación, claramente uno de ellos es las ventas como tal. Las ventas es uno de los elementos que hacen que su cheque esté 100% en control suyo. Pues las ventas son acciones o un rubro del cheque importante entra por concepto de ventas y si es que usted adquiere la capacidad, adquiere la forma de hacerlo, se profesionaliza en eso, usted definitivamente va a incrementar su cheque en el bono uno, en el pro uno y en todos los diferentes características que la compañía nos ofrece en la parte de ventas. Así que yo tengo un planteamiento, si es que usted se dedica, número uno, a pensar en que un pro uno se puede hacer con 750 puntos en una semana, no tiene que esperarse las cuatro semanas, ya ahí vamos adelantando. No importa si es que usted lo hace en una semana o lo hace en las cuatro semanas del periodo. Lo importante es que usted sepa de que el plan de compensación está diseñado para que usted con 750 puntos que usted tenga en código personal a través de clientes preferentes, usted definitivamente va a incrementar su economía de una forma impresionante. Todos sabemos que si yo me hago pro uno voy a tener 50 dólares cash, ¿cierto? Y adicionalmente a eso voy a tener dos bolsas de producto más otras dos. Es decir, usted va a tener cuatro bolsas de producto total y absolutamente regaladas. Así que, ¿cómo sería el ejercicio matemático para comprender que usted definitivamente se lo está ganando? Si es que usted se hace pro uno con 750 puntos, va a tener 50 dólares cash más cuatro bolsas de producto. Pero, ¿qué tal que usted sea de las personas que no le gusta para nada generar red de distribución, pero sí le gusta vender? Y como le gusta vender, a los vendedores también tenemos amigos vendedores, ¿cierto? Al que le gusta vender siempre se encuentra en el camino otra persona que también le gusta vender. ¿Cuál sería la recomendación que quiero hacerte esta mañana? Si usted es el tipo de personas que no le gusta hacer presentaciones de negocio de repente, pero sí le gusta vender, así que consígase cuatro que le gusten vender igual que usted. Que de repente no sean los líderes, pero sí les gusta vender. Y vea el ejercicio matemático. Si es que usted tiene cuatro personas que también les gusta vender y hagan los mismos 750 puntos solamente que usted hizo en cliente preferente, cada uno de esos cuatro se hizo pro uno, ¿qué va a pasar con usted? Va a tener un bono de familia de 300 dólares. Bueno, buenísimo. Y aquí yo estoy hablando por semana, claramente. Esta capacitación está enfocada en la semana porque es cierto o es mentira, quien está de acuerdo conmigo, que nos pagan por semana. Y si nos pagan por semana, tenemos que activar todos los bonos semanalmente. Si usted es vendedor, reclute vendedores. Si usted es vendedor y no le gusta liderazgo, puede reclutar vendedores. Si cuatro vendedores hacen lo mismo, usted se va a ganar no solamente la ganancia por las ventas que hizo, sino que también se va a acreditar esos famosos 300 dólares de bono familia. Así que es una posibilidad muy interesante. Lo otro que quiero mencionarte es que todo en el equipo, todo, absolutamente todo, es una cultura. Todo es una cultura. Así que lo que usted pone en su mente, usted va a poner en su bolsillo claramente. Seguimos con el mismo ejemplo, con el mismo ejercicio, de que de repente usted no es la persona que le gusta hacer presentaciones de negocio, pero sí le gusta hablar del producto, sí le gusta recomendar las bebidas. Es un experto en productos, un experto en los beneficios del producto. Así que usted definitivamente se va a encontrar gente igual que usted. Muy probablemente que se va a encontrar también con una amiga, con un amigo, que le va a decir, hey, esos productos me gustan, funcionan, me parecen ricos, ¿cómo hago para distribuirlos? Así que son esas cuatro personas que están aquí a su izquierda de su celular o a la izquierda de su computador. Si esas cuatro personas, vea el ejercicio matemático súper claro, si esas cuatro personas mueven esos 750 puntos, están al 30% de descuento, es una locura espectacular porque, ojo, ese 30% particularmente es un disparador de resultados que, hágame caso, el 30% particularmente va a generarle a usted unas ganancias y unas utilidades súper interesantes. Y de este lado lo vemos. Si es que usted hace que esos cuatro vendedores estén en esos 750 puntos, tienen un 30%, se ganan esas cuatro cajas, financieramente eso le va a representar a cada uno de esos miembros de la organización, le va a representar 50 dólares cash por hacerse pro uno, le va a representar 200 dólares aproximadamente, que son esas cuatro regalías que la empresa le genera. Y eso, matemáticamente, para cada uno de esos vendedores va a ser 930 dólares listos, depositados en la cuenta de cada uno de ellos. Así que, es una posibilidad, perdón, es que estoy... Tengo un temito aquí nada más. Tengo un segundito. Un segundito. Un momentito. Tengo aquí las fotitos. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Eso va a representar 934 dólares por semana para cada uno de esos vendedores. Ahora, yo quiero que usted se involucre conmigo en esta ideología. Si es que uno de los vendedores de su organización gana 934 dólares en una semana, ¿eso es bueno o es buenísimo? ¿Será que ese vendedor se queda con usted para siempre? ¿Será que ese vendedor echa raíces en este negocio, sigue vendiendo y hace crecer su venta? Por supuesto que sí. Y eso va a representar para usted como líder, definitivamente, un incremental también, no solamente en los rubros que usted venda, sino también en su bono familia. Punto número 3. Si es que usted es nuevo y no tiene experiencia en este negocio, Jorge, ¿cuál sería desde su perspectiva el paso a paso para que usted pueda vender más? Lo primero que yo le diría a usted es, haga una lista de sus contactos que le puede comprar producto. Haga una lista de personas que usted sabe que necesitan de estos productos, que necesitan consumir porque tienen problemas de la presión arterial, porque tienen problemas de obesidad, porque de repente tienen azúcar en la sangre, porque de repente son personas que les falta energía, que usted siempre los ve, que se les están pegando los ojos de esa gente que usted no sabe si está viva o está muerta. Bueno, ponga a esas personas en una lista de contactos, califique a los mejores 40. Ey, ¿por qué a los mejores 40? Porque esto es ventas. Aquí las ventas te compran todo el mundo, desde la persona de escaso recurso a alto recurso económico. Yo le digo, ponga 40 mínimos contactos de los más calificados, porque hay gente que tiene una posibilidad económica, porque le puede comprar a usted una promoción de 4 y llévese la quinta total y absolutamente gratis, como lo pone Fusion. O sea, gente que tiene posibilidades, gente que usted sabe que necesita el producto, gente que usted sabe que de alguna manera no se va a poder a pedirle descuentos, que eso es súper importante a usted, mi querido vendedor. Quiero decirle, nosotros, aquí en Costa Rica se le llaman los polacos. Los polacos son esos que pasan por las calles vendiendo ropa, vendiendo zapatos, vendiendo todo. Y se lo dan a paguitos. Nosotros no vendemos a paguitos. Nosotros somos una franquicia de negocios que vende producto, plata en mano. Así que, por eso, lista de contactos de gente que tenga plata y le pueda comprar el producto. Califíquelos, póngalos ahí y empiece a llamar a cada una de esas personas. El punto dos, según mi perspectiva, que usted como un vendedor exitoso debería de tener, es una página que no tenga su nombre, claramente. O sea, cada uno de nosotros tiene una empresa, tiene una distribución en red. Y cada uno de nosotros es dueño de una franquicia. Así que usted debería representarse o debería de presentar a su público meta o a su público final a través de una página. Y ahorita vamos a expandir un poquito más en ese tema. Y punto número tres, desde mi perspectiva, que sí me ha servido y que me ha dado resultados. Ten algunas personas que le influencien su página. Pero el influencer más importante, mi líder querido, no es la modelo, no es el periodista, no es la persona que tiene muchos seguidores. El mejor influencer es usted mismo. Y eso vamos a hablarlo ahorita más adelante. El otro tema que quiero mencionarle es que usted debe de crear una cultura de clientes fidelizados. La cultura de clientes fidelizados se basa en dar un servicio, no dar una venta. La venta fidelizada es porque usted se mete dentro de las necesidades reales de su cliente final. Usted lo entiende, usted lo apoya, usted lo escucha. Usted no le vende por vender. Usted no le mete productos. Que me compre cuatro, cinco, diez, veinte y hace una compra para una única vez en su vida. No. Nosotros, desde esta perspectiva de ventas, más que vendedores somos asesores. Más que vendedores somos consejeros. Somos escucha, somos recomendadores de un producto que le va a hacer bien y que le va a transformar sus condiciones físicas de forma paulatina. Porque los productos no son mágicos. Y todo aquel que ofrezca esto como la pomada canaria, que son productos mágicos, que se lo va a consumir y 24 horas después le va a quitar un dolor, le va a quitar una enfermedad. La enfermedad literalmente está matando su propio negocio de venta porque en realidad los productos de nosotros están diseñados para consumir en el largo plazo. Y eso también es una gran ventaja que usted y yo tenemos porque ahí es donde abogamos al famoso pasivo. Una persona que te consume, no una bolsa, te consume un tratamiento para mejorar su azúcar en la sangre, te consume un estilo de vida, te consume un producto que le va a ayudar a mejorar total y absolutamente su condición física a través de una gama de productos de pérdida de peso extraordinaria. Usted no se toma ese producto de pérdida de peso y se desinfla de un pronto a otro. ¿Cierto? Es mentira. No, no, no. Usted tiene que consumirlo, por lo menos, primero se hace una limpieza de colon, después de eso regenera la flora bacteriana, después de ahí usted necesita claramente meterle proteína, bioprofil, potenciarlo con los energizantes, le mete energizantes, perdón, lo revitaliza con los energizantes y lo va a potenciar con termotec tenocar. Ahí estamos hablando de seis productos más o menos. Así que, todas esas personas que venden termotec como la pomada canaria, venda el ciclo Fusion, recomiende, sea un asesor. Y yo quiero ponerle los números aquí a la derecha porque, sí, claro, usted debe tener una cantidad de movimiento en clientes semanales. Hoy yo le estoy hablando a usted de aproximadamente unos 750 puntos por semana aproximadamente. Usted se los puede ganar por semana. Aquí hay ejemplos reales de personas que se los están ganando. Entonces, el punto es, si es que usted no va a hacer liderazgo, pero va a hacer ventas. Ey, amigo, sea el mejor o la mejor vendedor y vendedora. Si es que usted no va a hacer liderazgo, sea el mejor vendiendo, sea el mejor creando clientes, sea el mejor asesorando, sea el mejor fidelizando en el largo plazo. Tenga la mayor cantidad de clientes, por ejemplo, este caso que tenemos acá, 290 cantidad de clientes preferentes, 290. Es decir, no es una cartera de clientes relámpago, es una cartera de clientes construida, desarrollada y ey, apenas estamos empezando, apenas estamos creando, apenas estamos haciendo. Si es que usted, mi querido líder, quiere vender y meterse buena plata, tiene que tener la cultura de la fidelización. Súper importante. Por otro lado, esto es una opción, esto es un apalancamiento. Fusion promueve las ventas apalancadas claramente. Esto es una imagen de mi empleado. ¿Cómo mi empleado? Sí, claro, yo tengo un empleado que se llama Salud Fusion Latinoamérica y ese empleado hace mucho del proceso de venta por mí. Mucho de lo que este empleado que se llama Salud Fusion Latinoamérica, que está en Instagram, claro, yo le doy beneficios especiales y algunas diferentes cosas. Tales como que le pongo fotitas bonitas, le ayudo para que se vea bien, le meto buenos textos y buenos hashtags y lo tengo activo durante todos los santos días en las historias. Y este empleado que se llama Salud Fusion Latinoamérica me ayuda a vender o nos ayuda a vender a Andrea, mi esposa y a mí, circunstancialmente por semana. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar metido en una venta, pero este tipo de elementos, como una muy buena página, bien trabajada, bien desarrollada, con buena proyección, evidentemente va a crearte una posición de marca en el mercado. Yo soy mercadólogo de profesión y hay una máxima de mercadeo que se llama posicionamiento y fidelización. El posicionamiento y la fidelización es que el producto de Fusion se vuelve tan necesario para nuestros clientes que ya está inmerso en su inconsciente y eso se da a través de la repetición. ¿Cuántas veces lo miras en redes sociales? ¿Cuántos mensajes reciben tus clientes de tus productos? Porque hay un cliente tuyo que te consume fidelizadamente un termotec, pero ¿quién dice que el termotec solito funciona? Usted tiene que mandarle a ese cliente a través del posicionamiento y la fidelización, mensajes de Telocar, mensajes de Vita, mensajes de Flora, mensajes de Prunex, todo lo de Bioprofit, de Bioprofit, de Láctil Fit, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros clientes tienen que recibir información masiva de nuestros productos para que exista posicionamiento y fidelización. Una forma que yo encontré que sí funciona, que necesita un poco de tiempo al día, sí, pero sí funciona, es tener una página de Instagram en excelencia absoluta. Muy bien, vamos concluyendo, ya casi. Tú eres el mejor influencer, definitivamente usted es el mejor influencer. Si usted quiere tener ventas realmente poderosas, sea experto en lo que usted está haciendo. Si es que usted va a ser el que va a vender, hable del producto, agárrese de su teléfono, tómese un selfie, hable a través de las historias, hable. Nosotros somos megáfonos que compartimos un producto de calidad. Así que si es que usted, bueno, no necesariamente tiene que ser experto en el producto, pero si es que usted está vendiendo el producto mínimamente, conozca algunos elementos que ya de hecho le voy a compartir algunas ideas de eso, pero compártalo con alegría, compártalo como ahí mi preciosa esposa, pelando los dientes. Usted necesita hablar del producto como usted es, como usted se proyecta, pero de una forma súper profesional, disfrutando lo que habla, disfrutando del producto. Si usted se acostumbra a ser el mejor influencer de su propia marca, yo le voy a garantizar algo y se lo garantizo con cheque en blanco. Usted va a tener una atracción espectacular del cliente final, porque el cliente va a ver seguridad en usted. El cliente va a saber de que usted lo que ofrece y lo que vende, lo practica y lo consume. No hay nada más rico que la coherencia. Así que si usted es el mejor influencer de su página, yo le garantizo que se va a ahorrar mucho dinero también, en temas de canjes con otros influencers, y también usted se va a enamorar de su propio objetivo. Vuelvo al punto, estamos en la capacitación de ventas. Hay algo muy importante en las ventas que yo he aprendido, y es que uno debe de apalancarse en las características, debe apalancarse en las oportunidades, debe apalancarse en los talentos y en la tecnología. Y una forma de eso es a través de las recomendaciones que te estoy haciendo, que algo muy importante que sí quiero compartirte, mi amigo querido, es que esto está comprobado, demostrado y garantizado. Lo que yo te estoy recomendando en este momento, ya está testeado en la cancha, ya funciona, ya da resultados. No es que me lo estoy inventando. Así que si es que usted lo pone en práctica, yo le garantizo de que va a tener resultados súper interesantes. Algo muy importante es, conoce el producto más que nadie. No hay nada más feo que un asesor que diga, denme un segundito, voy a preguntarle a San Google, y empieza a preguntarle a San Google los productos mientras tiene al cliente al frente. No, 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 no. Si usted se va a meter en la parte de ventas, mínimamente estudie el producto. Yo con esto no le estoy queriendo decir, de que usted tenga que saber, de que el NOCAR es a base de YACOM, y el YACOM es un tubérculo amazónico, que tiene la capacidad de controlar el azúcar en la sangre. Y mejor dicho, si usted toma YACOM, usted va a ser una persona que va a tener los índices de glicemia total y absolutamente controlados. Yo no le estoy diciendo necesariamente que usted sepa todos los ingredientes. Pero sí, de que tenga la capacidad de compartir de una forma absolutamente segura, de que la combinación entre termote y tenocar se potencia uno al otro, y que claramente es una bebida gourmet espectacular, que la puedes disfrutar en cualquier comida, que te va a ayudar a controlar los índices de azúcar en la sangre, y te va a potenciar la metabolización de las grasas. Supongamos, utilizando los dos productos de la imagen. Yo sí quiero recomendarte, hay algo que es súper rico en la parte de ventas, y es que el asesor que yo tengo al frente, me hable con postura, sepa lo que está hablando, y que me está recomendando, y me entregue confianza. Si es que usted hace esos elementos, mi amigo querido, mi amiga querida, usted va a vender como loco y como loca, porque la gente le encanta sentir la confianza del asesor. Así que conozca el producto, aparte de eso, que entre más conoce usted los productos, más se enamora, más consume, y más hay un comportamiento de reconsumo en toda la organización, y es súper importante. Otra cosa que quiero recomendarte, vendedor que forma vendedores. No le estoy hablando líder que forma líderes, simplemente vendedor que forma vendedores, crea una cultura, crea un comportamiento, crea una posición de crecimiento. Por ejemplo, en esta imagen, tenemos acá diferentes personas que han venido construyendo en su PV4, un volumen importante, con resultados de ventas. Es decir, si es que usted de las personas que decidió crear ventas, vaya por el PRO 3, yo no voy a hablar del PRO 1, vaya por el PRO 3 o PRO 2, no menos que eso. El PRO 1 es un paso, el PRO 1 es un eslabón, pero usted tiene que ir por el PRO 2 y PRO 3, tiene que construir una frontalidad. Si usted decidió irse por la parte de ventas, o si usted es líder y quiere hacerlo ventas, yo le digo, yo soy líder y hago ventas, y en ventas vamos por el PRO 3, vamos por el buen volumen, porque todos los bonos son para cobrarlos, no es uno sí y otro no, es el principio de mente, secretos de la mente millonaria, no es uno, sino son los dos. Así que bueno, si a usted no le gusta liderazgo, sí le digo, tengo una frontalidad de vendedores, potencia y vendedores, usted sabe que al vendedor le encanta un incentivo, así que es bien importante, y el plan de pago paga incentivos súper interesantes. Y voy concluyendo ya, al éxito le gusta la velocidad, así que mi líder, cree espacios de capacitación para sus PRO 1, si es que usted es del tipo de persona que tiene vendedores, definitivamente los vendedores necesitan estrategia de ventas, los vendedores necesitan pasar de ser vendedor a ser asesor, ser una persona que entrega confianza, capacite, entrene, desarrolle, y si es que usted es vendedor y tiene un par de vendedores, y no se siente en capacidad de capacitarlos, valga la redundancia, ¿qué tiene que hacer? Convóquenlo los sábados a las 8 de la mañana a Networker Evolution, mire, aquí se los capacitamos gratis, así que haga todos estos espacios que sean posibles. Punto 2, ponga metas, retos para ir creando cultura. Yo le digo algo, yo fui jefe del departamento de ventas para uno de los principales bancos de Costa Rica, y con todos esos 350 vendedores que tenía a cargo, ¿cuáles son uno de los elementos que mueve al vendedor? El reto y la meta. Al vendedor le encanta el resultado tangible, si hago esto, me gano esto, si muevo punto A, punto B, me gano punto C. Al vendedor le encanta ver tangiblemente lo que se va a ganar. Ellos no son tanto de visión, pero sí son más de, pongo esfuerzo hoy y me gano algo mañana. Entonces, es muy importante que si usted es vendedor, tenga claro cuáles son los bonos, los beneficios de la compañía con respecto a ventas, y gánenselos todos. Y si usted tiene vendedores ya en su grupo de frontalidad, como lo hemos visto en esta capacitación, por supuesto que póngale metas, póngale retos, ponga a la gente a competir unos con otros, porque cuando usted, dice un dicho por ahí, divide y vencerás, a los vendedores sí se les puede entregar esa máxima. Divide y vencerás, ponga cinco vendedores, seis vendedores, y póngales una meta, una bolsa de plata común, un merchandising de fusion, una cena regalada, un día de playa, qué sé yo, hay tantas cosas bonitas que se pueden hacer para ir creando una cultura de competencia en ventas. Es súper importante. Y lo otro es, mida los resultados antes del cierre. No deje por sentado que las ventas se van a dar. No deje por sentado que el resultado se va a dar. Mídase usted mismo. Si usted es vendedor, y ya hoy es sábado, y usted sabe que necesita mover no menos de 500 puntos en ventas esta semana, y lleva 100, estamos en problemas. Tiene que mover 400 entre hoy y el martes. Así que, lo que no se controla, no crece. Entonces, es muy importante de que usted, mi líder querido, si es que usted es líder, y quiere ir por las ventas también, mida resultados, mida rendimientos, revise su cheque, cuánto le llega a usted por bono por venta directa, a ver si está creciendo o no está creciendo. Si usted es vendedor, con muchísimo más razón, el bono por venta directa de un vendedor, un vendedor no debería ganar menos de 2,000 dólares al mes con Fusion. De hecho, es súper fácil ganarse 2,000 dólares con Fusion. Vean mi capacitación, simples numeritos, le pone por semana 934 dólares. Bueno, buenísimo. ¿Quién le encantaría ganarse 934 dólares por semana en ventas? Simplemente, pellizquese en esta acción, póngale candela, métale acción, al éxito le gusta la velocidad. Así que, de parte mía, quiero agradecerles este espacio que me han regalado y vamos a meterle velocidad a esas ventas. Muchísimas gracias.